Hola a todos, soy José Mignola y hoy vengo a presentarles un tutorial de cómo tocar la canción Invisible del Cuarteto de Nos Una canción que es muy fácil de tocar y que a su vez es muy divertida Es del año 2017 y se encuentra en su disco Apocalipsis Zombie Está en la tonalidad de la menor y en mi canal pueden encontrar Tanto el cover completo de la canción con las tablaturas y las partituras Como el only bass que sería solamente el bajo Arrancando con lo que sería el tutorial, la canción arranca con una intro en la cual hace las notas La y Mi La, Mi, sería La séptimo espacio de la segunda cuerda Mi séptimo espacio de la tercera cuerda Entonces va haciendo en ritmo de negras La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi Esto lo hace por 6 compases hasta que entra a la primera estrofa Que arranca justamente dos compases haciendo La y Mi, que sería la tonalidad de la menor La canción, la guitarra va marcando la menor La, Mi, La, Mi, lo hace por dos compases así Y luego pasa al Do Do que está en el tercer espacio de la tercera cuerda Y Sol que está en el tercer espacio de la cuarta cuerda Esto lo hace por un compás Do, Sol, Do, Sol Y luego pasa al Sol que está en el décimo espacio de la tercera cuerda Y el Re que está en el décimo espacio pero de la cuarta cuerda Entonces quedaría Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, ahí haremos dos compases Un compás en Do y otro en Sol Lo repito La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi Do, Sol, Do, Sol, Sol, Re, Sol, Re Y ahora pasaría al preestribillo Donde va marcando las notas de Fa Un compás cada nota Va a ser Fa en el primer espacio de la cuarta cuerda Do, tercer espacio de la tercera cuerda Re, quinto espacio de la tercera cuerda también Y Mi en el séptimo de la tercera cuerda Y voy marcando con este ritmo característico de la música latinoamericana Este es el Ta, 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 Ta Que sería como un carnavalito Lo hace con esa rítmica Fa, 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 Do, 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 Re, 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 Re Y el Mi queda sonando Bien Ahora pasamos a lo que es el estribillo Que en el estribillo vuelve a ser el La y el Mi Como lo hicimos anteriormente Por dos compases Pero después hace Fa y Do Un compás de Fa, estaría en la tonalidad de Fa Es así Fa, Do, Fa, Do Después Mi, Si, Mi, Si Fa, octavo espacio de la tercera cuerda Do, octavo espacio de la cuarta Fa, Do, Fa, Do Después hace Mi, Si, Mi Y ahí hace el Sol sostenido Que se encuentra en el sexto lugar En el sexto espacio de la segunda cuerda Entonces me quedaría así La, Mi, La, Mi, La, Mi La, Mi, Fa, Do, Fa, Do Mi, Si, Mi, Sol, Y, La Y ahí vuelve a arrancar Después de eso hace otro Como un post estribillo Donde va haciendo la misma rítmica La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi Do, Fa, Do, Fa, Do Fa, Do, Mi, Si, Mi, Si Lo va a hacer en dos vueltas creo Y después cuando va a terminar Que va haciendo el Mi, Si, Mi En esta ocasión cuando va a terminar Porque va a hacer un glissando al final En La Va a hacer Mi, Si, Mi El Sol sostenido lo va a hacer acá En el espacio número 11 de la cuerda 3 Para después terminar en un La En el espacio número 12 de la cuerda número 3 Que se va a hacer un glissando hacia atrás Que es un glissando Deslizar hacia atrás Pasando por todas las notas Entonces en ese post estribillo Cuando va terminando Hace La, Mi, La, Mi Dos compases Fa, Do, Fa, Do Mi, Si, Mi Sol, Sostenido, La Después la canción repite La estrofa Repite el preestribillo Repite el estribillo Y cuando termina el estribillo La segunda vez Pasa a un puente En ese puente Hace Re Lo hace por tres tiempos El Re ya dijimos que lo tenemos En el quinto espacio de la cuerda número 3 Hacemos Re Un, Dos, Tres, La Quinto espacio de la cuerda número 4 Re de vuelta Sería Re, Dos, Tres, La Re, Dos, Tres, Mi Séptimo espacio de la quinta cuerda La Vámonos hoy O sea Re La Re Dos, Tres Mi La 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 Le arranca a hacer Hace un La Y después lo empieza a hacer en corcheas Pero Tipo estacato ¿Qué quiere decir tipo estacato? Que voy presionando y soltando Digamos Queda el sonido como muy cortito Si Entonces Después de eso voy a hacer Si Con la misma rítmica Do El Si lo teníamos acá en el séptimo espacio de la cuarta cuerda El Do En el octavo de la cuarta cuerda Re Y Mi Va a ser Toda esta parte la que sería el puente Re La Re Dos Tres Mi La 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 Si 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 Do 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 Re 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 Y ahí va a ser El Re El Mi Finaliza ahí Y después vuelve a hacer Lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente El estribillo Pero acá ya lo va a hacer La Mi La Mi La Mi La Mi Fa Do Fa Do Mi Si Mi Y el Sol sostenido ya lo va a hacer definitivamente acá En el onceavo lugar En el espacio número once De la cuerda número tres Y el La Para volver acá O lo podemos hacer acá En la canción al principio Al principio de esa última parte lo hace acá La La Mi La Mi Fa Do Fa Do Mi Si Mi Sol Y acá ya pasa a hacerlo en el doce Espacio doce de la cuerda número tres Y el espacio número doce de la número cuatro Quedaríamos lo mismo que hacíamos acá La Mi La Mi La Mi Tenemos las mismas notas acá Entonces sería La Mi La Mi Fa Do Fa Do Mi Si Mi Sol La F Y termina ahí Y termina ahí Y termina ahí Bueno Esto sería todo por hoy Les pido que si les gustó este video Puedan suscribirse al canal Y pueden encontrar todos los videos de la canción que les comenté Hasta la próxima Y termina